Esos, siempre, necesitas tener una fortaleza mental, pero increíble. Si te pones muy inteligente, cuando salgas, vas a tener una seguridad increíble, porque ahí es donde empieza el trabajo real. Entonces, es un buen tip que yo creo que nos dejó a todas, y es una muy buena seguridad, porque nos dijeron tantas cosas, que ahora quien nos diga algo... ¡Órale! Está bien, tomas lo bueno de quien viene, y nada más aprendes. O sea, es creo que ley de vida, dedícate a aprender, y lo malo, pues ya está. Creo que la academia es un espejo en el cual te ves realmente como eres, porque la mayoría de los seres humanos tratamos siempre de tapar, pues las cositas que no nos gustan de nosotros. Entonces, la academia te pone un gran espejo, que el espejo finalmente también son tus compañeros, ¿no? Porque el convivir con 20, 25 personas desconocidas en una casa donde hay cientos de cámaras, y es un foro, es un foro, o sea, tú vives dentro de un set, te hace ver realmente cómo eres, qué tan tolerante, qué tan paciente, si eres mentiroso, si no eres mentiroso, sí, muchas cosas. Creo que es una oportunidad de vida para conocerse más como seres humanos. No se crean todo lo bueno, no se crean todo lo malo, sean muy eclécticos con lo que les convenga en su carrera, pero realmente es mucho también como un sueño, es como ciencia ficción, es algo que no te pasa todos los días, estar en un reality show no cualquier ser humano lo puede experimentar, es una experiencia que te marca la vida y tu generación se vuelven hermanos, o sea, todos los chavos y chavas de nuestra generación son nuestros hermanitos, fueron las personas con las que convivimos cinco meses, marcaron nuestra vida profesionalmente, bueno, en fin, mi vida cambió a 360 grados, yo creo que la vida de todas. Ahora, como dices, bueno, pues ya tenemos un disco en mano, ya tenemos próximamente un video, tenemos una gira, o sea, realmente creo que es el foro más grande de Latinoamérica, de artistas, entonces, si sabes, aprovechar bien tu oportunidad, así sea cantando, actuando, conduciendo, etcétera, lo que tenga que ver con un escenario, puedes llegar, nada más que como dice Fátima, y es muy cierto, el trabajo, el verdadero trabajo empieza saliendo, o sea, es de prepararte todos los días. Es muy importante lo que voy a decir. Ah, bueno, después de que Valeria diga. Venga, diga. Bueno, a mí que me dejó la academia, me dejó al amor de mi vida, Iván Estrada. ¡Ivan Línea! Ay, pues me están diciendo, me están diciendo que me dejó la academia, no, no es cierto. ¿Es en serio? No, no, bueno. Señor, ahorita, gracias. Al rato comento. No, sí, es una experiencia muy bonita, para mí fue de las mejores experiencias, porque yo seguí todas las academias, yo siempre quise estar en una, nunca había hecho casting, fue mi primer casting, no es cualquier cosa, como dicen mis compañeras, no es cualquier cosa, tener a maestros que son unos maestrazos, por no decir la palabra, de este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por ahí y por atrás? Ah, bueno. De este, aparte, valoras muchas cosas, cómo es tu familia, cómo es tu casa, cómo son tus amigos, pero pues encuentras a mejores amigos ahí, aparte, eres tú, te ayudas a librarte de muchas cosas, te sueltas más, y pues no te queda otra más que ser tú, la neta. Una cosita más, también me pones a valorar hasta un plato de cereal, porque cuando llegan, ¡veinticinco muriéndose de hambre! Y se sirven así, y llegas tú y te toca así un pedacito, y dices tú, bueno, pues ya será para la otra, ¿verdad? ¡Fijadota! Entonces estás viendo a ver si se tomaron tu jugo, una rebanadita de jamón, un gui y lo que sea. Oye, nos tocó mucha comida, siempre había leche, yogur, shot, No, claro que no, yo bajé muchísimo de peso. ¡Sí! Bueno, yo bajé ocho kilos en la academia, entonces coman bien, hagan ejercicio bien y duerman bien, porque si no, coman un chorro, lo van a quemar todo. Por acá dicen, Edgardo, Ali, ¿cuándo vienen a Venezuela? Aunque yo iré primero a México, pues espero en Dios quedar en la academia, arriba México y Venezuela, soy Edgardo de Venezuela. ¡Edgardo! ¡Mucha suerte! ¡Éxito, Edgardo! ¡Éxito! A ver, por acá, chicas las quiero, dice, Gile Stuck, me la pasé genial con... Angie. Ah, bueno, dice, me la pasé genial con ustedes en un nuevo bosque, y en las presentaciones del Yamato, las amo. ¡Te amo, Angie! Thank yous por todo. Mis fotos. A ver, Stephanie dice, necesito una tarjeta, bueno, de iTunes para comprar mi CD virtual, las amo, nenas, y sí, eh, dueto con Anaí, ya. ¡Ay! ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, por acá dice Francisco Miguel, mándenme saludos, chicas de G6. Alex, ¿te acuerdas de lo que te conté del sueño por Facebook donde casi te atropello? ¡Órale! ¡Ah, ya! Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, sí, 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 ya me acordé. Fue cortito, me lo explicaste cortito, pero sí, pero yo quiero pensar que es larga vida o algo así, ¿no? ¿Verdad? Murió. De buen augurio. A ver, por acá, Leticia Guadalupe les pide que canten un pedazo de Dime por qué, por favor, se lo suplica. Pues el coro, ¿no? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Lo ponemos? Pues estamos juntas de voces. Uno, dos, tres. Dime por qué Si soy uno que da lo mismo No te das cuenta de que existo Y eso me duele Dime por qué Dime por qué Dime por qué Te necesito Me falta el aire No respiro Y eso me duele Dime por qué Se agarran desprevenidos, ¿verdad? Sí, oye. Oye, oye, tienes un mirante de la risa. Ey, Jackie. ¿Qué? Ok, por acá dice Me gustaría que mandaran un beso a todas las Así, Jackie, no te muevas mucho que estamos en peligro. Te lo recuerdo. sí, sí, sí. Mi amiga está a punto de caerse así que más me vale que diga las cosas correctas. Sí. ¡No! No. Es que de repente veo que se ríe y yo así dejo ¡No! A ver, por acá sigamos dice Rubén Antonio me gustaría que mandaran un beso a todas las seis y a ver si se podría cantar un pedazo de la canción. La neta, es que me fascinan sus canciones, porfa. Igual ahorita se avientan un pedazo, otro pedacito, Sí, más al rato y te das emocionado. Más al rato. Bueno. A ver, pregunta del corazón. ¿Qué piensan? Dice Chica Mala Lozano. Dice, ¿Qué piensan de sus fans súper intensos? Las quiero mucho como a las cinco. ¿Y luego quién? No, pues muy interesante tu pregunta, Chica Mala, porque sé que me han contado que tú eres muy tranquila, muy... Sí, 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 sí. Tiene mucha tarea. Tiene mucha tarea, Carla dice Jimena, pero bueno, ¿Qué pensamos de los fans intensos? Pues que si somos nosotras, somos demasiado intensas, entonces, ni modo que fueran tranquilitos, no quedaría. Es verdad, nos encanta que sean así intensos como nosotras, son únicas. Yo, yo quiero mandar... Quiero mandar saludos a Jorgito Hernández, a El Chinos, un beso, a Númades, muchos besos, a Paquito de Guarilandia, me traje la playera de Bob Esponja, y a todos los clubs de fans de mis compañeros también, un beso. Ah, y yo, rápido, mi mamá cumpleaños hoy, y mami te amo. ¡Ay, yo amo! ¡Qué qué! Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Doña Rosa, feliz cumpleaños a ti. Tiempo, tiempo, suegra te amo, suegra hermosa, cada día más bella. Doña Rosa, muchas felicidades de parte de G7. Señora, quiero sus perritos. Mi hermano. Mi hermano, no, ¿Cómo? Dije, ya la diversidad, a todo lo que va. Nada para nada. Hermano, sacrosanto y puro puro para 14 años. No discriminamos nada. Nada que Angelina y Yolino sepa. Ok, dice por acá Dalai, mándame un beso a su fiel amigo Dalai. Dalai. Oigan, si hicieron eso, imaginalos, a los monitos verdes de la película de Estoy. Ay, como cuando vimos las Krispy Kreme. ¡Oh! Bueno, como cuando le diste los tacos dorados al portero, ¿no? Ah, sí, 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 focus. Génesis Suárez, muchos saludos, soy de Monterrey y nos morimos por verlas por tierras regias. Dice Ortiz Venegas, Alex y Fato, mándenme un saludo, me llamo Carla Ailet. ¿Carla Ailet? ¡Carla Ailet! ¡Un besote! Carla Ailet, A ver, también en Coahuila dice Elisa Solis, las amo, son lo máximo, mánden saludos, please, las esperamos en Coahuila. Oigan, pues las esperan por todas partes de la República. Hay que ir. Exactamente. Lo que pasa es que debemos una lana, entonces si nos esperamos en todas partes, pues para llegar, ¿no? Quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial y un beso a la Litros, alias Pederli, alias El Compadre de G6. ¡Es El Compadre! Oigan, Miguel Ángel, les pide por favor que vuelvan a dar sus correos o donde la gente se puede conectar con cada una de ustedes. Bueno, el Twitter de G6 es G... Está saliendo ahí en su pantallita, para que le anoten G6 con letra TV. Ya está todo ahí, ya está todo ahí o lo decimos. Sí, saco el papel. De la sabiduría y lo extienden en este video. Es Twitter arroba G6 TV. ¿Qué? 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 ¡Gracias!